Inicia el fin de semana viernes 16 de junio del 2023 estás en tu noticiero favorito Eclipse Noticias, mi nombre es Abraham Cobian y voy a tener el gusto y el honor de darte las noticias el día de hoy y estamos totalmente en vivo donde se generan las noticias en la calle y en un lugar muy especial el Palacio de la Música, ¿por qué? porque va a cumplir su quinto aniversario y este noticiero lo vamos a transmitir desde aquí adentro para que veas qué tanto te puede ofrecer el Palacio de la Música y qué eventos va a haber durante toda esta celebración de su quinto aniversario, pero antes el video viral Amigos, estos animales son sumamente peligrosos, además de que llevan una alimentación muy avanzada comen muchísimo y obviamente la gente que los tiene en cautiverio pues se arriesga muchas cosas así que tengan mucho cuidado familia, mucho cuidado y de este lado hay un cocodrilo pues este fue el video viral, pero también tenemos noticias porque escuelas toman medidas por estos tipos de golpes de calor que se están dando en la península de Yucatán escuelas toman medidas para proteger a alumnos de las altas temperaturas ante la ola de calor que afecta a la ciudad en estos días algunas escuelas de Mérida están tomando medidas para proteger a los alumnos del sol y las altas temperaturas se han reducido los tiempos y no todos los salones salen a actividades al aire libre el mismo día, sino que se dividió por horarios entre las medidas destaca la disminución de tiempo en las clases de artes y educación física pues varias de sus actividades se realizan al aire libre se ha pedido a los niños que acudan con ropa fresca a la escuela y lleven una gorra para protegerse de regreso a casa y que sus papás cuando vayan a recogerlos lleven sombrilla por su parte, las mamás también toman medidas para proteger a sus hijos de la ola de calor cuando regresan de la escuela prendemos el abanico, bañamos a los niños, les damos mucha agua y casi no salen al sol, explicó la madre de familia pues estas son las medidas de precaución que toman en algunas escuelas pero tú, padre de familia, madre de familia, ¿qué precauciones estás tomando? te invito a que las compartas en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Eclipse Noticias ahora, vamos con nuestro reporte con Daniel Martínez adelante Daniel ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bueno nos encontramos cartera Chichis Suárez exactamente a la altura de la SCT aquí un trailer al parecer exceso de carga provocó que este se partiera a la mitad usted puede ver las imágenes ya se encuentra descargando este trailer la mercancía que se encontraba dentro de esta unidad se desplomó prácticamente parte de la mitad a la mitad efectivamente ya hay personal de la Secretaría Pública y personal de alguna empresa quienes están descargando pues esta pesada unidad que como usted puede ver se partió a la mitad este abarcando el carril derecho con dirección hacia lo que es de oriente a puniente sobre la SCT ya personal de descarga bueno, pues se encuentra realizando la descarga de esta unidad que pues como usted puede ver apreciar en las imágenes prácticamente está partido en dos muchas gracias Daniel Martínez por tu reporte y vamos a estar pendiente del siguiente y estamos transmitiendo completamente en vivo hoy viernes en un lugar muy especial el Palacio de la Música y todo el noticiero va a estar desde aquí pero también te quiero compartir con las noticias del calor no solamente le afecta a los humanos sino también a los animales y en el zoológico los consienten con paletas consienten con paletas frías a animales de los zoológicos de Mérida chapuzones en piletas rociadas constantes de agua fresca paletas congeladas y abundante agua para beber son los mejores aliados en esta temporada de calor para los animales que se encuentran en los parques zoológicos del Centenario y Bicentenario Animaya trabajadores cuyos nombres se omiten por no estar autorizados a hablar con la prensa explicaron que los animales que se encuentran en los zoológicos de Mérida están acostumbrados a las altas temperaturas la gran mayoría es originaria de lugares con climas cálidos y secos donde las olas de calor son muy comunes por ello se les es fácil adaptarse al clima de la península de Yucatán indicaron no les afecta mucho el calor porque la mayoría son de climas muy cálidos con sol más fuerte al de nosotros ya están acostumbrados compartió un operario pues estas son las medidas que toman con los animalitos pero también te invito a que tú tomes tus precauciones con tus mascotas dale de tomar mucha agua por favor tenlos en lugares con sombra y también te quiero compartir que estamos transmitiendo desde el Palacio de la Música te invito a que vengas cualquier día aprovecha hoy que es fin de semana para que vengas aquí al Palacio de la Música hay muchísimas cosas que hacer es muy interactivo y es de primer nivel pero antes de darte más noticias también te quiero compartir que vamos a un corte comercial quédate con nosotros en el noticiero Eclipse Noticias Quiero perderme en las olas no preocuparme porque sé que estás aquí comunicado siempre informado tú eres el medio que me hace definir todo lo que busco en un solo lugar todo en un solo lugar todo en un solo lugar todo en un solo lugar y que es un gusto con MX pues estamos escuchando los instrumentos de la música cultural aquí en el Palacio de la Música en Mérida, Yucatán un museo muy bonito muy interactivo al cual te invito a que vengas estamos transmitiendo completamente en vivo tu noticiero favorito Eclipse Noticias y entre otras noticias te voy a compartir que hay un convenio entre los ayuntamientos de Progreso y Muna ayuntamientos de Progreso y Muna celebran convenio de vinculación para promover la cultura el turismo y el deporte es un esfuerzo por fortalecer la promoción cultura turística gastronómica y deportiva en la región el alcalde de Progreso Julián Zacarías Curi y la alcaldesa de Muna María Eloisa Castro Contreras firmaron un importante convenio de vinculación el cual busca fomentar el intercambio de ideas recursos y experiencias para impulsar el desarrollo conjunto de ambas localidades de ambas localidades en el evento que tuvo lugar en los bajos del Palacio Municipal de Muna los alcaldes de ambas localidades resaltaron la importancia de la colaboración entre los municipios y destacaron el potencial que tiene esta alianza en este contexto Julián Zacarías señaló que la firma de este convenio representa una gran oportunidad para impulsar el desarrollo de nuestras comunidades a través de la cooperación y la coordinación nuestros municipios tienen mucho que ofrecer en términos de cultura turismo y deporte y trabajando unidos podremos potenciar aún más estas fortalezas pues esta fue la noticia entre progreso y Muna y estamos en un lugar muy especial en donde se siente la magia porque atrás de mí tenemos un mural que todavía no se revela para las personas pero también tenemos a mi lado al autor de dicho mural que lo tenemos el honor de entrevistarlo antes que nada muy buenos días ¿cuál es tu nombre? mi nombre es José Góngora para servirles mucho gusto José tú hiciste esta obra de arte platícanos un poquito acerca de esto que tengo en la parte de atrás bueno es un mural dedicado a la trova yucateca de hecho el título es la trova yucateca que bueno retrata las cuatro etapas de la trova yucateca desde el siglo XIX que tenemos a Chancil tenemos la parte de la época dorada de la trova a Ricardo Palmerín a Guti Cárdenas la sociedad Palmerín tenemos a Judit Pérez y la época contemporánea a Sergio Esquivel y a Armando Manzanero y todo está formado de cierta parte la parte que ven ustedes de atrás de los personajes centrales es la boca de una guitarra con su roseta las cuerdas y la parte de abajo simula las teclas un piano ¿de dónde te sale la inspiración? coméntanos ¿qué es lo que pasa por la mente de un artista antes de que se vuelva esto realidad? pues a veces se me quita el sueño para poder pensar y poder edificar en mi mente todo de ahí lo plasmo sobre unas hojas hago unos bocetos y después lo puedes volver un poquito más formal se puede incluso hasta digitalizar para en dado caso mostrárselo al empleador que pueda autorizar el proyecto ¿cuánto tiempo tardaste en hacer esta obra maestra? pues yo tenía previsto un mes mes y medio pero sí me tardé dos meses y medio en poder hacerlo porque la verdad está un poco difícil pintar en el sol sé que también van a estar de manteles largos porque cumplen cinco años aquí el Palacio de la Música platícanos un poquito ¿sabes cuándo pueden venir? también están los viernes de Trova cuéntanos un poco acerca de este lugar emblemático el Palacio de la Música claro bueno este mural se va a develar el viernes 23 durante los viernes de Trova en el marco del quinto aniversario del Palacio de la Música pues están todos invitados para que puedan venir a disfrutar de la Trova Yucateca con grandes exponentes y después vamos a poder todos apreciar de este maravilloso mural que está hecho para toda la gente es un buen espacio para que la gente los turistas puedan venir y puedan apreciar y saber quiénes eran estas figuras que para la sociedad yucateca son muy emblemáticos te felicito de corazón y que sigan tus éxitos invitadísimos al Palacio de la Música en donde aparece la magia los viernes de Trova y también estate pendiente del quinto aniversario Quiero perderme en las olas no preocuparme porque sé que estás aquí comunicado siempre informado tú eres el medio que me hace definir ah 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 groupwayclitch.com.mx todo lo que busco en un solo lugar ah 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 groupwayclitch.com.mx Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Y que es justo como MX Pues estamos transmitiendo completamente en vivo En el Palacio de la Música Aquí en Mérida, Yucatán Estamos en el mural de la música prehispánica Pero también tenemos noticias Porque este domingo Va a estar los supercaracoles Aquí en el Palacio de la Música Te invito a que vengas Te invito a que conozcas Yucatán Y que conozcas los lugares mágicos Que ofrece dicho estado Como este, el Palacio de la Música Regreso contigo con más noticias Porque también te comento que en Tulum Hay apagones de electricidad Vecinos de Tulum se quejan Por constantes fallas en servicios de electricidad En los últimos días Los habitantes de Tulum se han quejado Por las continuas interrupciones Del abastecimiento de energía eléctrica Tanto en las colonias de la cabecera municipal Como en las comunidades Ante ello, el presidente municipal Diego Castañón Trejo Informó que gestionará Con la superintendencia De la Comisión Federal de Electricidad Solucionar el problema En las redes sociales Los internautas han denunciado Que el servicio falla Hasta cinco veces en la noche Y en ocasiones Por cinco horas Mencionan que viven En un calvario Porque se quedan sin ventilación Y aire acondicionado Cuando estamos pasando Una etapa de calor intenso Adicionado al brote De mosquitos Transmisores de enfermedades Pues en otras noticias Te comento que hay un pleito Entre Laida Sanzores Y Vivi Ravelo Por una tubería rota Resurge pleito Entre Laida Sanzores Y Vivi Ravelo Por tubería rota La mañana De este miércoles Una tubería De 24 pulgadas En la avenida López Portillo Reventó Y generó un socavón Donde terminó Un vehículo hundido Que pasaba Esto generó Intercambio De comentarios Entre la gobernadora Laida Sanzores San Román Y la alcaldesa De Campeche Vivi Ravelo De La Torre La mandataria estatal Exigió al ayuntamiento Atender el sistema De distribución De agua potable Mientras que la alcaldesa Le respondió Que no se le olvidara A la gobernadora Que esos proyectos Están detenidos Desde su oficina Según testigos Todo inició Con una fuga En donde salían Miles de litros De agua Y tierra Tipo Saskap Al apagar Las bombas De los cárcamos Que alimentaban A la ciudad De agua Y dejar de salirse El vital líquido Un conductor Intentó pasar Y ocurrió El incidente De hundimiento De la calle Junto con el vehículo Minutos más tarde A través de las redes Oficiales Laida Sanzores Exigió Al ayuntamiento Responsabilizarse Ahora Vamos a un corte comercial Quédate con nosotros En tu noticiero favorito Eclipse Noticias Quiero perderme En las olas No preocuparme Porque sé que estás aquí Comunicado Siempre informado Tú eres el medio Que me hace definir Todo lo que busco En un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Eclipse.com NX Pues estamos transmitiendo Completamente en vivo Donde sale la magia En el palacio de la música Aquí la habitación Del señor José Alfredo Jiménez Y tenemos noticias Que van a acontecer Aquí El miércoles 21 de junio Van a ver Artistas De talla nacional De forma viva Presentes En carne y hueso Pero también Tenemos noticias Porque en UMAM Hay un centro De distribución De mercado libre Inauguran en UMAM El primer centro De distribución De mercado libre Del sureste Yucatán alberga El primer centro De distribución De mercado libre Del sureste Del país Instalado en el municipio De UMAM Y que inauguró El gobierno De Mauricio Vila Dozal Con el que se continúa Impulsando la generación De empleos en el estado Junto con el director General de esta firma En México David Jameson Vila Dozal Cortó el listón Inaugural Y recorrió Las áreas De empaque Oficinas Y comedor Del nuevo espacio En el que ya laboran 250 personas Con la proyección De llegar a tener Hasta mil empleados Trabajando En la plataforma Digital de comercio Más grande De Latinoamérica Ante el alcalde De UMAM Gaspar Ventura Cisneros Polanco Y la directora De relaciones De gobierno Y políticas Públicas De mercado libre Aleria Orozco David Heysen Celebró el trabajo En equipo Para que sea Una realidad Este sitio Con el que Indicó Comienza una etapa De fortalecimiento De la marca En el sur Y se refuerza La apuesta Por México Por el desarrollo Social y económico De millones de habitantes Pues esta es la noticia De UMAM Y estamos Transmitiendo Completamente en vivo En la sala de conciertos Del Palacio de la Música Donde aparece la magia Donde aparecen Esos personajes Esos artistas Y también van a estar Los super caracoles Aquí Tocando completamente En vivo Para ti Te invito a que Vengas al Palacio De la Música Que vengas a visitar Yucatán Y en otras noticias Te quiero compartir Que el calor va a seguir Hasta el mes de junio Pero aquí Hay aire acondicionado Así que no pasa Absolutamente nada Actual onda de calor Continuará Hasta finales de junio La onda de calor Que actualmente Afecta al territorio nacional Se prevé Que continúe Durante los siguientes 15 días De acuerdo con diversos Modelos climatológicos Y en julio Se presentaría Una cuarta onda Por lo que Las lluvias Se aplazarían Indicó Víctor Manuel Torres Puente Especialista En meteorología Tropical De la UNAM Consideró Que la situación Actual Está muy por arriba De lo normal Se esperaba Que en junio Hubiera un sistema De lluvias Lo que puede indicar Que el cambio climático Podría estar asociado Aunque esto Aún se estudia Explicó Que el actual Régimen de calor Se debe A una oscilación Tropical Madden-Julian Que se propaga Por el oeste Y nace En el océano Índico Dura hasta 60 días Se mueve lentamente Y en unos días Se prevé Que sea neutra Hasta ahora Hay valores De nubosidad Muy bajos Habría unos sistemas Tropicales Sobre el sureste Mexicano Que podría ayudar Pero a partir Del primero de julio Podría venir Otra onda de calor Similar en magnitud Pero aún Es un pronóstico Reservado Pues estoy sentado En uno de los 458 lugares Que tiene este Palacio de la Música La sala de conciertos En donde este domingo Va a estar Los supercaracoles Celebrando Su aniversario Número 5 Este recinto Que se llama El Palacio de la Música Y una de las características Que tiene este lugar Que estés sentado Donde estés Se va a escuchar De primera categoría Y también se va a ver Como si estuvieses En primera fila Así que te invito A que conozcas Este lugar El Palacio de la Música Y en otras noticias También te quiero compartir Que el gobierno Le manda O le muestra Lo que son los resultados A universitarios En la Expo Transforma Gobierno de Yucatán Presenta logros Ante universitarios En la Expo Transforma El gobierno de Yucatán Presentó Ante un auditorio De universitarios Las acciones Que se han llevado a cabo En favor de la educación Superior en el estado Entre las cuales Destacan Programas de movilidad Al extranjero Becas Y un impulso A la enseñanza Del inglés El evento Se llevó a cabo En el transcurso De la Expo Transforma Yucatán Desde el centro De convenciones Siglo XXI El gobernador De Yucatán Mauricio Vila Dosal También presentó Las transformaciones Actuales Del servicio De transporte Público Los estímulos Los estímulos A la economía Del estado Y los resultados En materia De generación De empleos E impulso A obras públicas Sobre el impulso A la educación Superior Que se está dando El gobernador Indicó Que con la agenda Estatal Del inglés Se fomenta El dominio Del dicho idioma Desde preescolar Hasta el nivel superior Con ambientes Bilingües En las escuelas De varios municipios Seguimos con más noticias Pero antes Un corte comercial Quédate con nosotros En tu noticiero favorito Eclipse Noticias Quiero perderme En las olas No preocuparme Porque sé que estás aquí Comunicado Siempre informado Tú eres el medio Que me hace definir Ah, 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 ah GrupoEclipse.com.mx Todo lo que busco En un solo lugar Ah, 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 ah GrupoEclipse.com.mx Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Eclipse.com.mx Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde el Palacio de la Música Y este lugar es muy especial Porque se llama La Terraza Tenemos una hermosa vista De Mérida, Yucatán Te invito a que conozcas La ciudad de Mérida, Yucatán Te invito a que conozcas Este lugar El Palacio de la Música Y también te quiero informar Y seguir dando las noticias Y entre las cuales tenemos Que dos terremotos Uno sacude a Filipinas Y otro a Taiwán Un terremoto de magnitud 6.2 Sacude Filipinas Y otro de 4.7 a Taiwán Un terremoto de magnitud 6.2 Sacudió este jueves La costa del sur de Luzón Al norte de Filipinas Y a unos 100 kilómetros de Manila Sin que las autoridades Informaran inicialmente de daños O declararan alerta de tsunami El servicio geológico de Estados Unidos Que registra la actividad sísmica En todo el mundo Localizó el sismo A una profundidad de 124 kilómetros Frente a la costa sur occidental De Luzón A las 10.19 horas locales Y por desgracia Estamos en la recta final De este tu noticiero favorito Eclipse Noticias Estamos en el Centro Nacional De la Música Mexicana O también llamado Palacio de la Música En la terraza Con esta vista hermosa De la Blanca Mérida Yucatán Y quiero cerrar Con la palabra gracias Gracias Patricia Por darnos este recorrido También gracias Roger Por estar atrás de cámaras Pero sobre todo a ti Gracias por ver este noticiero Disfruta de tu fin de semana Disfruta de este viaje Que se llama vida Y espero Y deseo Que todos los días Aparezca una bonita melodía En tu vida Para que puedas decir Gracias Nos vemos en la próxima Nos vemos el próximo lunes Disfruta tu fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!